Bien, como todos ustedes saben, yo todas las semanas a miembros y patrones del canal les hago una encuesta. Esa encuesta consta de tres preguntas de entre las cuales ellos escogen una que yo comento en el podcast, la que queda en segundo lugar pasa a la siguiente semana en una suerte de torneo de eliminación, mientras que la que queda en tercero simplemente desaparece. Si están interesados en convertirse en miembros o en patrones, para el caso de los miembros simplemente tienen que darle clic a la pestaña de unirse que se encuentra junto al botón de suscripción, tanto en la ventana de visualización de mis videos como en la principal del canal y para los patrones pueden checar patreon.com slash doosthegamer. Ambas opciones les ofrecerá la posibilidad de apoyarme directamente, lo cual les voy a agradecer hasta que me traga la tierra y con ello viene el acceso a determinadas recompensas exclusivas entre las que se cuenta acceso al Discord de miembros y patrones, sus nombres al final en los créditos de mis videos, participación por supuesto en estas encuestas, entre otras cosillas, por lo que si están interesados o interesadas ya saben donde pueden checar. Ok, las preguntas de esta semana fueron ¿Cómo imagino al Warframe Bestia slash Licántropo que venía de la semana pasada? ¿Las aventuras en Warframe deberían tener un modo legendario que también venía de la semana pasada de ese doble empate en segundo lugar? Y finalmente ¿A qué Warframe, perdón, ahora que Warframe tiene una colaboración? ¿Qué otras imaginas? Y bueno, esta semana por fin la votación se descantó por ¿Cómo imagino al Warframe Bestia slash Licántropo? La cual se llevó la mayor parte de los votos con ¿Ahora que Warframe tiene una colaboración? ¿Qué otras imaginas? en segundo lugar y que por tanto se prolonga en cartelera mientras que las aventuras en Warframe deberían tener un modo legendario quedado en tercer lugar y por tanto se esfuma, desaparece. Así que bueno, ¿Cómo imagino al Warframe Bestia slash Licántropo? Ciertamente este es un tema que ha tomado protagonismo en los últimos días precisamente porque en la encuesta de Warframe 2022 los desarrolladores dieron a entender que estaban trabajando o que tenían la intención de empezar a trabajar en un Warframe Warframe que pudiera transformarse en Bestia. Este ha sido un deseo de la comunidad por muchísimo tiempo. Yo le llamo el Warframe Furro porque bueno, el César lo que es del César, ¿no? Pero ciertamente este Warframe Bestia slash Licántropo, porque si vamos a ser un Warframe Bestia las probabilidades de que sea un hombre lobo son extremadamente altas, ha sido o es un tema recorrente, ¿no? En la comunidad. Y en cómo yo me lo imagino honestamente se derivan dos funciones esenciales, ¿no? El basamento fundamental se deriva en dos caminos fundamentales o esenciales, por no ser redundante. Y por supuesto que ambos tienen que ver con el funcionamiento de la transformación, el cómo operaría la transformación. Y en mi humilde opinión el Warframe Bestia slash Licántropo tendrá o pudiera tener dos maneras de ver su transformación. Por una parte es ver ese acto de transformación como una habilidad exaltada extra, algo parecido a, bueno, a cualquier arma exaltada que hemos visto, incluso las más progresivas o las más desarrolladas como es el caso de Sebagoth y sus garras, ¿no? Porque ciertamente las garras de Sebagoth, que son un arma exaltada, no pueden usarse sino con la sombra, que es una habilidad de Sebagoth. Por tanto, por una parte pudiéramos ver al Warframe Bestia Licántropo o al Warframe Furro en ese sentido, ¿no? En que cuando usa esa habilidad de transformación, esa habilidad simplemente sirva de manera muy similar a como sucede con Sebagoth y su sombra. Lo que, claro, no son las mismas mecánicas, ¿no? Pero ese es un camino de desarrollo muy interesante. Y el otro es verlo al estilo de Equinox, ¿no? Ver el Warframe Bestia como Equinox, que literalmente tiene dos modos. Uno que alternamos y es el modo, vamos a decir, antropomorfo, el modo humano, y el otro que igual presionamos un botón y cambiamos a él, que es el modo Bestia, ¿no? Y que ambos modos nos presenten opciones diferentes de juego. Y no hago la misma comparativa con Sebagoth, a pesar de que su sombra tiene habilidades porque están diseñados básicamente para usarse una continuación del otro, ¿no? Usamos al Sebagoth normal hasta que acumulemos suficiente poder y de buenas a primeras desatamos a la sombra, ¿no? Pero esta aproximación es más parecida a la de Equinox porque me refiero a un Warframe que tenga dos modos, el antropomorfo y el modo Bestia. El modo Bestia presente habilidades y presente cuestiones completamente diferentes a la que el modo antropomorfo presenta y en un entorno ideal que ambos modos ciertamente contribuyan de maneras diferentes a, bueno, lo que sea que estemos enfrentando, ¿no? Y en ese sentido tengamos la puerta abierta a múltiples builds con múltiples opciones, ¿no? Algo muy parecido a lo que sucede con Equinox, que tenemos builds para su forma nocturna, tenemos builds para su forma diurna y ciertamente hay una hay un gran abanico de probabilidades o de posibilidades que se abren cuando exploramos a esa Warframe desde esa perspectiva, ¿no? Y pienso que esos dos son los principales caminos que pudiera tomar el Warframe Bestia slash licántropo. Otro factor que también para mí resulta muy interesante es el cómo el modo Bestia va a manejar el tema del parkour, ¿no? Porque para mí es un hecho que se va a transformar e independientemente de si se transforma en una habilidad exaltada, glorificada o es un modo de juego como lo es Equinox, para mí hay muchas interrogantes que ciertamente son muy interesantes de analizar, ¿no? Y tal vez la más importante es el parkour, cómo se va a comportar el salto bala, cómo se va a comportar el, bueno, el caminar o el proyectarnos a través de una superficie vertical, o sea, una superficie que no sea el suelo. Son cuestiones muy, muy interesantes que, con las cuales más bien, los desarrolladores pudieran jugar muchísimo, porque como estamos hablando de un Warframe Bestia, como estamos hablando de un cuadrúpedo literal, ¿no? En esta dirección sabemos que ese modo cuadrúpedo, ¿no? Presenta sus propias especificidades en cuanto al movimiento, y, por supuesto, que presenta sus propias especificidades en cuanto a su aproximación al parkour. Esa es una de las razones por las cuales Digital Extremes aún no ha puesto Warframes de esa índole en el juego. Y es porque literalmente tienen que diseñar dos esqueletos de animaciones completamente diferentes, que es lo más fácil, perdón, lo más difícil que hay para desarrollar para diseñar, ¿no? Porque tienen que conciliar esos dos esqueletos a que trabajen como parte de una misma unidad. No es lo mismo que Equinox o que Sebagoth, por ejemplo, que trabajan sobre la base de, en el caso de Equinox, de esqueletos idénticos, esqueletos de animaciones idénticos. Y en el caso de Sebagoth, esqueletos de animaciones que se siguen basando en seres bípedos. Cualquier animador que valga un centavo te puede decir que una de las cuestiones más difíciles que hay para animar es precisamente el comportamiento de animales cuadrúpedos. La animación del caballo es una muy famosa, porque ciertamente es bastante difícil de realizar, sobre todo cuando tienes que hacerla desde cero. Y en ese sentido, un Warframe cuadrúpedo o una habilidad de Warframe que convierta ese Warframe en algo completamente cuadrúpedo, que no tenga esa apariencia mecánica, o sea, que sea cuadrúpedo pero biológico. Por eso estábamos hablando de una bestia. Siempre va a representar ese reto para la animación y, por tanto, también presenta sus propias oportunidades para el parkour. Y, por tanto, en esa línea me gustaría ver interacciones diferenciadas con el parkour. El hecho de que pueda caminar por la pared en lugar de saltar, como lo hacen los Warframes actuales y que ciertamente tenga aproximaciones diferentes a ese tipo de movimientos que los Warframes normales. Si, en general, así es como yo más bien veo o imagino al Warframe bestias aslicántropos, ¿no? A manera de resumen, ciertamente, por un lado, debemos tener en cuenta, o creo yo, que los desarrolladores van a optar por dos caminos, ¿no? Ya sea el camino de convertir el modo bestia, ese modo cuadrúpedo, en una habilidad exaltada y, en el otro, en convertir al Warframe en un Warframe capaz de alternar modos. No creo que vayan a convertir al Warframe en algo que sea enteramente cuadrúpedo todo el tiempo, porque realmente eso produce problemas a la hora de interactuar con múltiples sistemas, sobre todo en nuestra nave. Sin embargo, el cómo se emplea ese cuadrúpedo ciertamente tendrá esos dos modos puntuales, ¿no? Ya sea una habilidad exaltada, glorificada o, literalmente, Equinox 2.0. Y por la otra, pienso que como este Warframe tendrá una aproximación tan única al movimiento debido a la naturaleza exclusiva de su esqueleto, sobre todo cuando está en modo bestia, entonces pienso que eso presenta oportunidades de interacciones únicas con el parkour, en el cómo esta bestia se va a mover a lo largo de las superficies, diferentes superficies que no sean superficies, repito, horizontales. O sea, que no sea el suelo. Y por supuesto que ya a modo de cierre, 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 ¿qué animal, pienso, imagino, va a encarnar, ya se los dije? El hombre lobo. Pienso que lo más común, lo más, vamos a decir, lo más fácil de predecir es que este Warframe será una suerte de hombre lobo, de licántropo Warframe, porque, bueno, ya tenemos un Warframe vampiro y dolón, ya tenemos la sombra que también tiene aspectos de nosferato y qué sé yo, qué sé cuánto. Por tanto, el tener un licántropo es el que nos faltaba en la familia de los draculianos, por ponerlo de una forma. Así que por eso imagino que nuestro Warframe bestia slash licántropo sea precisamente un Warframe licántropo, debido a su facultad de, bueno, no solamente tener una apariencia antropomorfa, sino de transformarse en un animal. Y con esto espero haber respondido a la pregunta de la semana. Muchísimas gracias a todos los miembros y patrones que participaron en esta encuesta. Quiero aprovechar para darle la bienvenida a los nuevos miembros y patrones que se unieron a lo largo de esta semana, a todos en general un millón de gracias. Llegué a la colectividad de miembros y patrones. Un abrazo virtual desde la distancia. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si les gustó el video o lo encontraron interesante, por favor, consideren darle me gusta. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para más cosas en el futuro. Síganme en Twitter para que estén al tanto de lo que sucede. Y si lo desean, también pueden apoyarme en Patreon. Ellos les darán acceso a la versión integrada del Duskast, entre otras cosas. Donde quiera que estén, que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima. Se cuidan todos. Chao, chao.